Buenas tardes, gracias por asistir a este tremendo trabajo de la Comisión Indilicia de Juventud, hoy veintis veintiocho de febrero, bajo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración del poro legal. Segundo, lectura y aprobación del acto de febrero. Tercero, determinación y aprobación de los puntos tornados a esta Comisión Indilicia. Cuarto, asuntos generales. Quinto, clausura. Lo anterior fue un fundamento en los artículos veintisiete, párrafo sexto, cuarentena y facción tercera, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Juventud. Los artículos sesenta y noventa y cuatro del reglamento de gobierno y la Administración Pública del Plan de Navarro. Procedo con la lista de asistencia. Segundo, presente la maestra Ayrita Riva López. Maestra Paola Daniela Hernández Zudini, presidente, servidora de la Ciudad de Ciudad de Juventud Ríquez, presenta. Bien, estando a la totalidad de los miembros que integran esta Comisión, se declara que hay con legal los efectos que éste pueda tener. Procedo con el segundo punto de esta orden del día. Y les pregunto, compañeras, si el acto de la sesión anterior ya lo tuvieron en sus manos, les pregunto si hay alguna modificación o se da por aprobarlo. Aprobarlo. El tercer punto es dictaminación, aprobación, puntos turnados a esta Comisión de Edilicia. Informarles que hasta este momento no ha sido turnado en ningún punto a la Comisión. El cuarto punto es, señores generales, les pregunto a compañeras regidoras si hay una asunto en específico a tratar aquí en la Comisión que alguna inquietud, que tengan algún tema. Igual de mi parte es informarles que el Instituto de la Comunicud ha seguido trabajando en las diferentes actividades que ya les he mencionado. Gracias. 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 Gracias.